Acá estamos con un compresor de acondicionador de aire de vehículo Este tracciona refrigerante R134A que no está comprimiendo, lo trajeron porque no comprime O sea, si nosotros giramos podemos tener succión pero que tengamos succión no quiere decir que tenga compresión No sé si ustedes pueden apreciar el ruido que está haciendo ahora cuando yo saco el dedo, fíjense, escuchen Está suelto a darte Bueno, vamos a desarmarlo Buscamos un recipiente Para que salga el aceite de fábrica o si le pusieron ¿Le pusiste aceite? Sí Por 68 no tiene uno muy bueno Siempre deben controlar el largo de los tornillos O sea, no sacarlos todos juntos Tenemos que mirar el largo de los tornillos Porque hay algunos compresores que en algún lugar viene uno más largo Entonces el que venga más largo, marcamos que ahí va el más largo En este caso son todos igualitos Pero siempre tomen la precaución Para sacar la tapa tenemos que darle un golpecito Pero no con ningún elemento ferroso Sino con madera Agarramos un martillo de madera O un taco de madera Si no tenemos un martillito Y levantamos la tapa Vemos que asienta bien La junta intermedia Que sería la de alta Vemos la placa flapera Y vamos a sacar la placa flapera Tomamos un destornillador plano Y nos fijamos si el fabricante nos dejó los bajos relieves ¿Ven los bajos relieves que tiene? De un lado y del otro No hay que salir del bajo relieve Porque podemos mellar Y después va a tener una pérdida de refrigerante Entonces ahí nosotros ponemos el destornillador Y le damos un golpecito chiquito Si vemos que no sale Tenemos que sacar estas chavetitas Que están de costadito Todo suave Vamos a revisar El ciclo del pistoneo Y después vamos a revisar Esta válvula Que es muy probable Que es la que está teniendo el problema Los flaperes también Estos son de baja Y estos Esta estrella que está acá Son de alta La estrella siempre es alta Y vamos a ver el pistoneo Ningún pistón tiene que salir hacia arriba Si sale un cachito hacia arriba Es porque está gastado el émbolo Entonces él se traba Cuando está girando Del vehículo Y vamos a decir que pega en la tapa Tenemos un problema Entonces vamos a tomar como punto de referencia Este Hacemos hacia abajo Y hacia arriba Hacia abajo Hacia arriba Ese está perfecto Vamos a Giramos Y nos vamos al segundo Que sería este Siempre a derecha Este está bien también Vamos a este Este está bien Este también Este se queda abajo Este se queda un cachito abajo Está gastado Este queda también Está bien Bueno Este que queda un cachito abajo No No le va a afectar tanto Vamos a ver El orden de asentamiento Siempre también Tienen que mirar esta parte Que no esté sucia Porque es donde se forma La depresión de la valvulita Como así también La parte interna El agujerito ahí abajo Lo limpiamos un poquito Lo limpiamos un poquito Eso que está tapando es aceitito No hay problema Bueno Y vemos Esta válvula Tenemos que controlarle De que despegue bien Y que no tenga juego Tiene jueguito acá adentro Vamos a desarmarla Para desarmar esto Tenemos que ser muy minuciosos Porque podemos romper Entonces agarramos un trapito Envolvemos la válvula Para no mellarla La ponemos La apretamos un cachito No en demasía Porque la válvula es hueca Y la podemos aplastar Podemos usar una llave tuba O una francesa En este caso específico Vamos a usar una francesa Bueno No me está aflojando Pero tampoco puedo estar apretando En demasía Entonces Vamos a localizar Un agujero en la morsa Ahí Y vamos a colocar Un destornillador Y ahí va a quedar trabado Ahí aflojó No lo aprieten en demasía Si no tienen que cambiar Sacamos la estrella Sacamos Ese tiene lado Carlos, ¿no? Sí Siempre hacia arriba Ese queda levantadito Hacia arriba Así Porque así hace Tiene espacio para levantar Claro Si yo la pongo así No va a levantar Trabe Este es el flapper De alta Vamos a ver si está anillado Cuesta un poquito sacarlo Porque se autopea Con el aceite Este podemos darlo vuelta Si nosotros lo damos vuelta Está nuevo de este lado Este está anillado Después lo podemos lapidar también Si queremos De todas maneras Lo vamos a probar Con combustible Cada uno De los bajos relieve Si hay una fuga De combustible Si o si Tenemos que desarmarlo Bueno, acá tenemos La válvula Que tiene juego el eje Por eso se descomprime Así que vamos a lavarlo Un poquito Y vamos a ver La vena A ver si la podemos Solucionar Si la podemos arreglar Esto lo vamos a lavar Con combustible Nafta